¿Qué es la figura del profesor Fédric Macrior? En este momento en el que este fenómeno del Big Data está tan de moda, las aportaciones del profesor Macrior, sobre todo en la adaptación de todo ese movimiento Big Data al entorno industrial, cómo las industrias pueden realmente sacar partido de todos los datos que se generan aplicando el conocimiento técnico, la experiencia y la metodología de análisis multivariante, realmente es un buen ejemplo y esperamos que con este honoris causa también contribuyamos a difundir todas estas posibilidades. Muy feliz, es un honor, un honor, respeto la universidad muy mucho, he trabajado con Alberto y su departamento por muchos años y creo que es un honor de tener este honor. El impacto que he tenido en la profesión de la ingeniería y la ingeniería de la ingeniería de la ingeniería y la ingeniería de la ingeniería de la ingeniería, creo que ha tenido un gran impacto en eso porque he estado trabajando en el Big Data por 50 años y creo que algunos de mis trabajos con las empresas brought that forward very rapidly and I think it wouldn't have happened so fast if I hadn't had the input from industry and I think that impact on chemical engineering was probably my proudest thing. One thing that I have learned and I think is an important message for students is no matter when they graduate, no matter what career they start in, they should not be afraid to take advantage of the opportunities to change careers, I have changed careers several times and take advantage of the opportunities that are there and I think that sometimes students when they graduate think they take that first job and they think this is their life in front of them but in fact it's just a start and they can learn from those and they can change careers, change jobs and follow their interests and do something that has an impact.